En la que es Te reconozco, valoro y respeto Solkin Simple Conócete a ti misma, a ti mismo Miércoles 20 de junio del 2018 Tenemos el día del caminante del cielo Eléctrico Ox Ben Elkin 133 Con el tono 3 Los tres puntos en numerología maya Vinculamos el par de opuestos, la polaridad Activamos el servicio Para alcanzar el propósito que nos marca esta onda encantada del mono Fluir, reír, jugar Sanar nuestro niño interior No tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio Es una ilusión Es probable lo improbable Y lo vamos a hacer a través de la energía del caminante del cielo Ven El sello maya número 13 Explorando y vigilando los espacios Liberando creencias que nos limitan Iniciando nuestro viaje interior El caminante del cielo El caminante del cielo B nos recuerda Que el espacio más importante para vigilar y prestar atención Es nuestro espacio interior Es nuestra mente La mente La mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia No somos la mente ni todos los pensamientos que tenemos Siempre podemos decidir La mente crea un ego Una personalidad con la cual nos identificamos Y sentimos que el valor como personas, nuestro valor Depende de las posesiones, del dinero, de los títulos El caminante nos invita a adentrarnos a lo desconocido sin garantías El caminante ayuda a unir el cielo con la tierra Y la vibración de Quetzalcóatl La serpiente emplumada de Kukulcán La serpiente en lo terrenal se une a lo espiritual Es ese puente Empieza con nuestra transformación personal Y empieza liberando creencias que solamente nos limitan Las creencias Son los más grandes obstáculos No vemos las cosas como son La vemos como somos dependiendo nuestras creencias Las creencias nos las programaron Nos las inculcaron nuestros padres A ellos los abuelos y así sucesivamente Vamos repitiendo patrones de alguna manera Vigilar la mente Viajar es la vibración de viajar Cuando viajamos y exploramos otros espacios Elevamos nuestro nivel de conciencia Conocemos otros lugares Vemos maneras diferentes de vivir De hacer las cosas Nos nutres Es alimento del alma Hoy es un buen día Si tienes la oportunidad para viajar Y no tiene que ser a lugares muy lejos El tono 3 En numerología maya Los tres puntos ox Eléctrico Es la vibración para vincular el par de opuestos La polaridad es la sagrada trinidad Y también es activar el servicio En la cosmovisión maya No hay mayor llamado que brindar servicio Servicio a los demás Cuando brindamos servicio Cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra Cada uno poseemos dones, virtudes especiales La mayoría de las personas brindamos servicio personal al ego Solamente, solamente nos interesa A nuestra persona O quizá la familia de sangre Pero de ahí en fuera no Comenzar a apoyar Somos uno Evitar perdernos en este maya En esta ilusión Nos guía La tierra Cabal El sello maya número 17 La tierra Nos recuerda Conectarnos con la naturaleza Es la más grande maestra Y es la más grande sanadora Cuando pasamos tiempo en la naturaleza Aprendemos, sanamos Vemos esa paz y armonía He tenido la oportunidad de visitar muchísimas zonas arqueológicas Mayas, lugares donde la mayoría de las personas no han estado Y en esos lugares cuando no ves tanta gente Te das cuenta cuando están en medio de la selva Cómo podían convivir con todas esas miles de especies en armonía Porque literalmente están las pirámides y es selva Y es maravilloso ver como cuando uno está en armonía Cómo podemos convivir con todos Pero desafortunadamente los seres humanos destruimos donde vamos a vivir Y queremos llegar y nos imponemos Y no nos importan los demás seres Hoy cumplen tres meses de nacidos Los gatitos que di en adopción Que estuve criando a Jao y Manik Y bueno, los pongo a ver porque ellos son así Aquí del pueblo y todo eso Y este pueblo era antes pues más Con más naturaleza y todo Y como pues de alguna manera llegamos y tomamos territorio de todos los seres Es por eso que ser más compasivos con nuestros hermanitos menores La tierra nos recuerda las señales Un buen día para prestar atención a las señales Se pueden dar sincronicidades Esas aparentes casualidades Te encuentras a alguien que no has visto en mucho tiempo Te habla alguien que estabas pensando, etc. Tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas Si es que nos mantenemos en canal central en el aquí y ahora Porque la mayoría estamos pensando en el pasado o en el futuro Pensar en exceso en el pasado es igual a depresión Y en el futuro preocupación Mantenernos en el momento presente Somos el momento Y también evitar sobre identificar las señales Hay una línea fina y a veces nos podemos volar Es mi antípoda Es mi reto Entonces, bueno Continuamos en la onda encantada del mono En el peldaño número 3 Muy interesante Porque apenas si comenzó la onda encantada del mono Y bueno, sabemos Comenté que es probable lo improbable De repente me meto a subir un video a YouTube Y me sale una imagen Con un mono Y con un error 500 Y en inglés Y con muchos números Y decía, ¿no? Que había un error Y que muchos monos estaban tratando de ayudar Y que no mandaron una imagen Algo bien raro O sea, en verdad Entonces Qué interesante Empieza y me sale Y no pude entrar por un rato Y trataba de entrar Y me salía eso Y no me dejaba subir Y dije, ya lo hackearon o algo, ¿no? Entonces, bueno Me reí Porque al principio sí dije Ay, ya va a empezar todo esto, ¿no? Pero es acordar Y cuando uno se ríe Como que no nos lo tomamos tan en serio Todo fluye La cuestión es cuando Cuando nos ponemos más densos, ¿verdad? Y nos perdemos totalmente El mono Nos recuerda que la risa es sanadora Que cuando reímos Sanamos Sanar las heridas de la infancia Nuestro niño interior herido Nuestra niña interior En sombra Puede haber sarcasmo, ¿verdad? Podemos Tener mal humor Hacer como un mono con rabietas Perdernos en la ilusión Pasa una situación Y la amplificamos el drama, etc. Ser más conscientes Si te interesa conocer más Acerca de tu vibración Acerca de ti A través de una sabiduría ancestral Un legado ancestral Tu carta natal maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta maravillosa Archivo PDF 50 páginas Años de investigación Video personalizado Compartiendo información De una manera simple La cual tiene el potencial De mejorar tu vida No hay mayor sabiduría Que el autoconocimiento Que mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Estoy llevando este 24 de junio Otro de los talleres De curso Solkin Via Skype Y donde estés De uno a cinco personas Visita Factormaya.com Son tres horas De once de la mañana A dos de la tarde Hora México Si te gustaría conocer Y aprender más del Solkin Poder compartir Si tienes preguntas Dudas, etc. Este es el momento indicado Es maravilloso Hay una pestaña En factormaya.com Con toda la información Gratitud infinita nuevamente Por su atención Luz, paz, amor Y sobre todo Entendimiento en su camino Los reconozco Valoro Y respeto Hay un junacú Eva Maya Es mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video